Los transportadores de carga por carretera no empezaron bien el año y ven cada vez más distanciadas sus relaciones con el gobierno nacional. El tema de chatarrización fue suspendido y además sostienen que presentan gastos excesivos por cuenta de fletes, peajes, combustibles y demás rubros que a la hora de hacer un balance les generan más pérdidas que ganancias. Aunque el sector no anuncia todavía paros, sí se reunirán esta semana varias agremiaciones para tomar una decisión al respecto. Son muchos y variados los problemas que enfrentan hoy los transportadores de carga en todo el país. Costos muy altos, fletes bajitos, carga bajita, TLC no funciona, chatarrización no funciona, el ministerio promete y no cumple. Yo creo que el panorama está difícil para el sector transportador. Según la agremiación, el índice de precios al transportador casi duplica el de precios al consumidor de 2012. Nos están reiterativamente pagando cada vez menos flete y los indicadores nacionales, el índice de precios de transporte de carga está por encima, está en el 4.7 y pues los fletes no han reaccionado. Esta semana se reunirán varias agremiaciones de transportadores para tomar decisiones y aunque no anuncian paro, no lo descartan, pues la idea es que los escuchen. Ya hemos iniciado con los colegas de la ACC una serie de reuniones para empezar a mirar qué acciones vamos tomando, qué movilizaciones de transportadores de carga. Nosotros vamos a hacer respetar a los transportadores de carga del país. La relación con el Ministerio de Transporte es cada vez más lejana, pues según los transportadores les han incumplido todo lo prometido en las mesas de trabajo que tuvieron el año pasado.